He perdido la magia, siento que me quedo solo Solo estoy perdido y yo no puedo aguantar más He perdido la batalla, las ganas de darlo todo Si algún día tu esperanza ya no se puede lograr A veces un sueño escapa de la palma de una mano Y ni aunque grites fuerte piensas que puedas lograrlo A veces hay que rendirse y no seguir luchando en vano Se me puso un bache grande y yo no puedo superarlo Solo un sueño lo consigo amigos, este es mi destino Seguiré cayendo siempre rompiendo todo a cachitos Llevo un tiempo destrozado y tengo que luchar conmigo Para levantar de suelo porque es lo que necesito Todos van creciendo mientras que yo voy a menos Quizás no valgo tanto como un día quise pensarme Eddie no te rindas coño, solo actúas como un memo Solo sigue y dalo todo, nadie te podrá parar Como ellos se elevan y yo me hundo y pasa el tiempo Esto es un laberinto en el que siento que me pierdo Soy muy pesimista a ver la realidad Todo lo que quiero nunca lo podré alcanzar Pero que coño digo, tengo en mí una lucha interna Ahora dos extremos se están tirando de mí Uno es optimista y otro dice que a la mierda Pase lo que pase, solo tengo que seguir He luchado tanto por un sueño inalcanzable Me digo no te pares y solo puedo rayarme Cuando pasa el tren y no, voy subido en él Veo como quedo solo esperando en el andén He entrenado tanto hasta despedazarme Que nadie diga nunca que no puse de mi parte Mas te digo que no dejaré que lo borre el tiempo Soy un puto loco luchando en contra del viento Miento cada vez que digo que no pasa nada Cuando una vez más me quedo siempre en la estacada Pero el trabajo duro sigue siendo mi bandera Con el 31 al pecho saco fuerzas de flaqueza Ante mi único enemigo, que soy yo mi lado oscuro Que busca mil razones y pone ante mí mil muros Gruzos como el hormigón, duros como el diamante Quizás me veas llorar, pero siempre miro alante Mi yo bueno prevalece, pero no sé cuánto tiempo Demasiado duro el peso de mis lamentos Pero la cabeza alta, pase lo que pase Que lo haya dado todo, aunque caiga en este viaje Lucho evitando que el sueño termine Ya que se lo vivo por ello Mi vida la daba por cada momento que paso Y por todo recuerdo Si escapa de mis manos no será por no dar todo Pero en esta lucha interna tengo que pelear solo Tío, como ellos se elevan y yo me hundo y pasa el tiempo Esto es un laberinto en el que siento que me pierdo Soy muy pesimista de la realidad Todo lo que quiero nunca lo podré alcanzar Pero qué coño digo, tengo en mí una lucha interna Ahora dos extremos se están tirando de mí Uno es optimista y otro dice que a la mierda Pase lo que pase, solo tengo que seguir ¡Suscríbete al canal!